Para fabricar besos utilizo una receta especial, unas recetas secretas que solo a ti te diré. Dos rayos de sol, una sonrisa, un poco de brisa y tres hojas lete. Besos de Xabihan. Batzen mei urrutiko uarte batean, tximino bat uartea pikondos beterik zegoen, eta pikuak barra barra jaten zituen. Naibeste suena jateko, vaina bakarri sentitzen zen. La República mantenía una fuerte posición en lo alto de una colina que bajaba enacusada pendiente hacia el Valle del Jarama, salpicado por pequeños altozanos y cubierto de olivares. Muy a lo lejos se distinguía la borrosa mancha de Madrid, la ciudad que había resistido a los fascistas desde el levantamiento de los generales del verano anterior. Madrid, donde estaba barbara. Invierno en Madrid, CJ Sansu. Endaiako ondartza, egune sentimentu bada, eserrez den, inones dagoen, inores direnen herriau. Hospitaleak, aireportuak, konsentrazio esparruak eta endaiako ondartza. Argia edo itxas marruma baino gehiago, sokonetako mekromondua da nire baska. Gurea erreyaren eskerretik sentrola, bitarteko joera Agustien, mausoleo visiduna. Arabiá, Eide Rodríguez. Enfocó la linterna hacia el estante que se encuentra justo encima de mi cabeza, y detectó un par de ojos redondos y brillantes que me miraban de arriba a abajo. El bicho está tan cerca que veo como menean los bigotes. No, no, seguro que ahí no hay ratas, afirmó. Al fin y al cabo estamos en nuestro limpio y ordenado colegio. Apartó otro montón de telarañez y avanzó. El violín desaparecido de Mitchell de Bale. Una biblioteca es un espacio de diálogo, de reflexión, de viaje, de comunicación, de integración. Es un lugar donde se guarda una parte de nuestro universo cultural y donde se contienen los esbozos de cientos de miles de universos imaginados. Una biblioteca es un canto a la creatividad fecunda de la imaginación humana. Un depósito que guarda lo más exquisito de la sensibilidad y un almacén del conocimiento universal. Cuando acudimos a una biblioteca tenemos a nuestro alcance las palabras que nos definen como seres humanos. A través de la lectura nos hacemos dueños de las pulsiones necesarias para emocionarnos, para divertirnos, para construirnos, para enriquecernos. Palabras que toman forma y color cuando son leídas y que pasadas por nuestro filtro personal adquieren el matiz adecuado, la significación subjetiva que cada lector, cada lectora aporta. La tía Inés era quien de niña la había criado. En esa casa solía pasar largas temporadas porque sus padres andaban muy ocupados con la juventud, la vida social y el éxito. Solo cuando se percataron que ella estaba crecida, cuando le vieron asomar la edad, los senos, el vello, las curvas, pusieron en plena vigencia la patria potestad de mandarla a estudiar a Europa, como se estilaba en ese tiempo entre la gente del linaje. Yoconda Belli, la mujer habitada. Los Protegidos fue una serie de televisión de ciencia ficción producida por un Momeral TV para la cadena española Antena 3, emitida originalmente entre enero de 2010 y junio de 2012. Combina elementos de drama y fantasía y fue una de las series revelación de la temporada 2009-2010. From Victorian London to Soviet-era Moscow, department stores have changed the way we shop, and have shaped global culture. Jonathan Glancy investigates. While there are rival contenders, the title of a world's first department store belongs perhaps to Harding, Howland Coast Grand Festival, Eggo Palmao, St. James's, London. Opened in 1796, this handsome Georgian shop was divided into four departments, offering furs and fads, haberdashery, jewellery and clocks, and millinery. ¿Y were very small when your father died? Just the night. ¿Full little boy? She said. Estuve en la escuela. Ellos rompieron la noticia para mí. ¿Lo tomaste muy rápido? No lo recuerdo. Nunca me dijiste cómo sucedió. Fue muy triste. Un accidente de calle. Un accidente de Graham Greene. Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas, y yo enloqueciese dulcemente, todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón, hay luz dentro de mis venas, y enloqueciese dulcemente. El llop i els set cabridets. ¿Lo haces tú? A ver. Una vegada hi havia una cabra vella que tenia set cabridets i els estimava tal com només una mare pot estimar els seus fills. Un dia va voler anar al bosc a buscar menjar. Aleshores va fer venir els seus cabridets, l'avanceu i va dir Estimats fills, jo me n'he d'anar al bosc. Guardeu-vos del llop. Si entra, se us menjarà de viu en viu. El marapinta sempre es disfressa, però el coneixereu de seguida per la seva veu ronca i les seves potes de color negre. Me dirigí de nuevo a la pizarra y dibujé algo en la parte inferior, una segunda tierra, también con sus mares y continentes, y una esfera similar a los círculos concéntricos que había pintado en el ángulo superior izquierdo. De la tierra partí otra flecha en dirección a estos segundos círculos concéntricos. También los pinté de rojo y de azul. Me volví y proclamé, nada es como creemos, la verdad es mucho más bella. Es un libro de JJ Benítez, El rayo del programa. El rayo del programa. Subió a las escaleras de tres en tres, el tronco adelantado, los brazos inertes a lo largo del cuerpo, la boca entreabierta, pero al llegar al segundo piso su respiración empezó a agitarse y se detuvo en arrañar a tomar al viento. La mano izquierda así da un pasamanos. Este es el disfrutado voto del señor Cayo de Miguel de Líos. Si quieres ver el cuadro, está en el Museo de Bellas Artes de Líos. La noche que no se ha despedido de tres días bloqueó la ruta. Yo no puedo volver a ir a la ruta, donde escucho desde quince años celebrar la ruta, dos veces por mí. Este día, cuando fui en ese momento, se sombra en inglés en la chapea de la provincia. La vida seguía siendo absolutamente normal para mí en aquel tiempo. Recuerdo que a principios de agosto mi padre insistió en que fuéramos todos a la matiné del sábado del Liberty a ver los revisiones de los mares del sur. A mi padre y a mí nos encantó la idea, pero nuestra madre insistió en que Berner y yo leyéramos el libro, que seguía teniendo de la época del instituto y que era mucho menos optimista y romántico que la película. Kanada, Richard Fox. ¡Eso txikia! ¿Eta hau? ¿Tan zerdagor? ¡Marigo, Ringo! ¡Oraina! ¡Oraina ori! ¿Eta hemen zerdago? ¿Zé colore da hau? ¡Hama, hau! ¡Hau, sé! ¿Zé colore da? ¡Horía! ¡Horía! ¿Tan zerdago azpian? ¡Himeleta! ¡Himeleta! ¿Eta hau ze colore da, met? ¡Liz! ¡Hau, esa ¡Humeleta! ¿Quién es el señor? un minuto permaneció quieta mientras asimilaba lo que había sucedido. Desde donde estaba podía ver que algunos de los naipes habían quedado boca arriba, mostrando su faz de vivos colores que atraían su mirada como un imán. Mientras en su interior crecía la repugnancia y la rabia y se recriminaba la torpeza que le había llevado a caer en la vieja trampa que supone adelantarse un paso al destino. Legado en los huesos, Dolores Redondo, Trilogía El autor revisa el concepto de motivación del alumno en el contexto de la actividad de las tutorías. Para ello, apela al concepto del valor y de la desorientación del alumno en la cual la crisis de los valores. Los valores constituyen la meta que ponen en marcha las motivaciones humanas, extrínsecas, intrínsecas y trasdencentes. De ellas, las últimas son las que resultan más operativas porque se adaptan mejor a la libertad de la condición humana y pueden entenderse con toda propiedad como automotivaciones. La especie de tránsito, en la cruz, confían en marcha, y les dirigen los pedazos, y la raíz, los que deben acerir. Los profesores siguen en marcha, y los que van a jugar. Los profesores siguen en marcha. ¡Te da vázal, eso has opuesto! ¡Taxi, vázal! ¡Taxi! searching for work in the fields and valleys of California, they have nothing except the clothes on their back, and I hope that one day they will find a place of their own and live the American dream. But dreams come at a price. Of Mights and Men, John Steinberg. ¿Y qué pronto a casa del año? ¿Os acordáis de que en ese año Martin McFly ya llevaba un monopatín volador? Pues parece mentira, pero ya existe un prototipo. Toma, música. Estábamos a threatened porque no es difícil. ¿Jos? ¿The part of piano? Adiós, enseñando la vez que estás en la cl hepat kommandosa. Ya estábamos los penatos día y no te he pedido. ¿Es que puedes sentir que sería el primer día? Todavía que hay que ser. Si,жadrans mates cam Casas en vírida. Sí ¿Cuál es su ámbra? Aquí ya está... Yo, jejeje... Poco después, Dewey se dio cuenta de que los transportaban boca abajo. ¡Bigotes! ¿Qué puedo hacer? Pensó Dewey. Dewey, un gato en la biblioteca. Y Vicky Marley. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. Alicia en el País de las Maravillas. Luis. El momento A, cuando el más particular marcado se tuvo en Calidad. La felicidad total no existe. Es algo que hay que perseguir y procurar. Funciona sobre todo cuando estás y haces cosas con otras personas. Es un error querer repetir situaciones con la esperanza de lograr lo mismo. El truco es intentar sacar siempre lo mejor de cada situación. Aitak eta amak empresa berean egiten zuten lan biek. Batek taierrean piezak egiten eta besteak gulegoan paperekin eta biak lantegi berean aritzea onazela esaten zuten batzuetan. Batek taierrean piezak egiten zuten lan biek. Batek taierrean piezak egiten zuten lan biek. Batek taierrean pieazak egiten zuten lan biek. Batek taierrean piezak egiten zuten lan biek. Jorn Steinberg Tenemos que hacer varios recados, esta mañana Callu no olvides ponerte las botas de goma, va a llover, sabes, la lluvia y la lluvia. Dena den, sarritan, nire arreta, besten honbait jartzen saiatzen naiz, eta lakoetan, bere alaseu joaten zait, pentsamendua gantera. Gantera gure herria, munduko tokitxiki bat, non gure zoriontasuna errotu den. Mux, kirmen uribe. Entre todas las fronteras afrikanas trazar al azar, el caso de xenogadri gambaak izar, sea el moskriozo. Una mirada rápida al mapa obliga a plantearse por qué esas dos naciones están así, como una astilla anglófona clavada en un inmenso costado de tierra francófona. Los dos países están unidos por muchas cosas, más de las que a sus cuidados les gusta admitir. Gambia es en el. Por cierto, cocodrilo, que llegaba tarde al ver que empezaba a caer aquella lluvia salvaje, se volvió para casa sin saber que se perdía la fiesta más divertida de todas cuantas se habían celebrado en la selva. Batón en la selva tropical. Caz les cal. Batón en la selva de la selva de la selva de la selva de la selva. Batón en la selva. Batón en la selva de la selva. Batón小legas. Este cu trucks úsolos. Batón en la selva. Batón en la selva. Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach traducido por Juan Pablo Arias Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach traducido por Juan Pablo Arias Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach traducido por Juan Pablo Arias Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach traducido por Juan Pablo Arias Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach Maid Abdo Gach traducido por Juan Pablo Arias Es un libro de poesía de Maid Abdo Gach Casi todo el mundo trabaja para otros y carece de control sobre su propio trabajo Pero muchos llegamos a fanas en fábricas o minas Las últimas tres décadas han presenciado el espectacular surgimiento de una nueva clase obrera del sector servicios Sus trabajos son más limpios y menos duros físicamente Pero a menudo de un estatus inferior, precarios y mal pagados Los trabajos que desempeña la clase trabajadora están cambiando Y resulta bastante claro que ahora no hay mineros ni grandes acerías Como cuando yo era niño Pero creo que en las nuevas industrias Vemos tanta o más explotación de los trabajadores que nunca Chaps, la demonización de la clase obrera Owen Jones El pollo pezó come muchas cepatradas Por eso tiene una enorme el podio pepe. Su madre lo retiene en la cueva. Podría comerse un loculejo como a su padre. A veces el cazador es el cazador. Teok eta berifamiliak egun osorako urparke batera joatea pentsatu dutei. Clara, zer eruditzen zaizuguri ere oparituko digutela, bizera bana, ala ez? Aldageletan amak esan dio paulori. Ea ba, etorri baino jantzia eta gomasko zapatia e jaztera. Zure gauzak zeure armailutxoan gorde beha bituzu. Horrela, lasaiago, bainatuko gara. Zeo urparkean. Deje atrás la vasolibera. Después de agradecer al dependiente su capacidad inalta para la interpretación de planos. Ignoraba cuantas horas de viaje me quedaban aun por delante. Así que, tras comprar un chede de polis y la segunda cajetilla de cigarrillos de aquel día, volví a sumarme a una ingente cantidad de camiones que circulaban por aquella vieja carretera secundaria. Acababa de adentrarme en un triste paisaje de fábricas y granjas de cría de todo tipo de animales. Hormonas artificiales y metal. Buena combinación. Siete muertos de Irante González Xaltas. A la Luma le encanta pasejar per la platja del seu poble. A la platja, té una amiga, que es diu Gaby. La Gaby pesca al mar, y la Luma admira la habilitat de la seva amiga per abaixar en picates del cel y, patatxap, agafar peixos. A la Luma, le agrada molt llegir contes. Sobretot, contes de pirates valents, y le explica a la Gaby infinidad de historias sobre ells. Luma y Zascuneros Tarbe ainará a Azpiazu. La bañera, la alfombrilla de baño, la esponja, el champú, el termómetro, los juguetes, la esponja y la manopla. Mientras miraba, el aire bajó por su garganta, y el frescor del viento despertó sus sentidos. Olió, aspiró a pleno pulmón. En su cabeza sintió el revoloteo azorado de las imágenes buscando ser nombradas. Las palabras, los verbos surgían limpios y claros en su interior a posarse sobre cuanto lo rodeaba. Nombró y biolo que nombraba de conocerse. El infinito en la palma de la mano, PUNKAREN IZEN ESKUTUEN BANDANDIA Rokanrolaren edozen enziklobedietan agertzen diren edo agertu barko luketeen izenak dira. Goknei reietz deklaasam irurugeta bederatzi eta daia mondos. Irurugeta masazpiko, PUNKAREN izenandieta txikiak lehenengo irurak. Eta milagueratzile hondalagero eta marreko amarkadan europari parraldean loratu zen rokin dartzoaren ordezkaria laugarrena. Jotzailea akosatu berri dute boskotea. Bimillatama begarren urtean elkartu ziren festabatean lehenengo laurak eta filin ona sentitu zuten ez proiektua biatu zuten. Lasterizango dute kalean begarren dizkoa. Berria gunkaria. Era el año de gracia de 1162, bajo el reinado de Enrique II. Dos viajeros, con las vestimentas sucias por una larga caminata y el aspecto estenuado por la fatiga, atravesaban una noche los estrechos senderos del bosque de Serrut, en el condado de Notima. El aire era frío, los árboles, donde empezaban ya a despuntar los débiles verdores de marzo, se estremecían con el soplo del último cierce invernal, y una sombría niebla se extendía sobre la comarca a medida que se apagaban sobre las purpurias nubes del horizonte los rayos del sol poniente. Pronto, el cielo se volvió oscuro, y unas ráfagas de viento sobre el bosque presagiaran una noche tormentosa. Walter Scott. Jono Brevezola nos cuenta cómo fue la dura gestación del nuevo y ilusionante proyecto vasco. De categoría continental, pero espíritu y operativo continental profesional, Muriastaldea lucha por hacerse un hueco entre los grandes. Disputar la vuelta al País Vasco es un sueño que el técnico de Oñate todavía no descarta. La implicación, trabajo y el apoyo de todas las partes son los tres pilares de este Muriastaldea. Aunque mi aspecto es el de un hombre de 60 años y casado, no es verdad, debe ser ello a mi condición y sufrimientos, pues soy soltero y solo tengo 40 años. En el estado en que me veis difícilmente creeréis que ahora sea más que una sombra de lo que fui, ya que apenas hace dos años yo era un hombre fuerte y rebosante de salud. Y sin embargo, esta es la cruda realidad. Pero más extraño es el hecho de que todavía el modo en que perdí mi salud. La perdí en una noche de invierno, vigilando una caja de fusiles en un viaje de 200 millas en Ferrocarril. Es la pura verdad y voy a contaros como sucedió. Mark Twain, historia dolin, vale. Mila galdera agiteko gogoa piztu zaio nereare. Mila eta bat, baina nondik azi ere ez dakiela, etxera eldu dira. Igo gailuan doazela ama hoeta urreretik imaginatzen zaiatu da. Mutir ez ezagunar bateken barrezka, eskutik artuta eta ezine gona nabarite du. Ama zerbait un gaizk egiten ari balizpetzala. Amaren Skurk, Carmel Ejayo. Tanto ella como el esposo tenía razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del paseo de la Castellana. La luz es como el agua. Javier García Marte. Durante los primeros 6 meses del viaje el doctor no habló a su hija de la pequeña diferencia que existía entre ellos. En parte deliberadamente y en parte porque tenía otras muchas cosas en que pensar. Era inútil tratar de adivinar el estado de los efectos de Katherine sin preguntarle directamente. Porque si él en Nueva York no era nada expresiva, las montañas de Suiza y los monumentos de Italia no le aportaron ninguna animación. Washington Square. El señor Cayo puso la escalera en posición horizontal y la colgó de dos clavos de pie, herrumbrosos, encima de las baldas y la escriña. En el inmediato. Sobre los basales alaveados se alineaban los frutos arrugados del último otoño. Olía intensamente a manzanas viejas y a olvas. Al fondo de la manzanera se abría un cuchitril ahumado sin cielo rasgo, difusamente iluminado por un ventano cuyos cristales rajados estaban cubiertos de mugre y telarañas. Miguel de Leves, el disputado voto del señor Cayo. El croquis, revisada arquitectura. Pravda a láska musí zvítězit naduží a nenávistí. Clín, 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 aisea dut i dún eko, perrasco serrenda vidibil campayo xoeran txeko, le poan usta i distí a sou uquito esineko. Clín, 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 aisea dut i dún eko. Colpus osoratou poema. Juan Cruz y Gavide. Por favor, amigo sol, no brilles hoy tan fuerte. Pero el sol, con tanto brillar y brillar, con semejante calor, se había quedado dormido y no oía los ruegos del pobre pececillo. Qué tristeza sentía. Sus ojos se llenaron de pequeñas lagrimitas mientras pensaba cómo haría para despertarlo. Cómo hacer que el gran sol le escuchara. Cuento infantil. Una frase misteriosa. Cuando estábamos ya cerca de la verja del castillo vimos a un hombre que actuaba de forma extraña. Unas voces se enganchaban para inspeccionar el suelo. Otras se levantaban y miraban hacia el muro. Y otras miraban al reloj y echaban a correr. Y volvían a mirar el reloj. Al final entró en el parque y cerró la verja. Pero con llave. El misterio del cuarto amarillo. Este precioso libro. Gastón Leroz. Laogarren egunasen. Goizalde harten, bat batlean, azalduzitzaigun horizontean saldun moroes osaturiko multzuan dibat. Guregana trostabizian inguratzen arizena. Denok Lurrera. Biscor. Denok Geldi. Y ya le oría. Josemari Turrae. Ahí está. Y además el tiempo es más poderoso que todo lo que hagas o desees. No puedes ponerle un dique, sino que solo puedes acompañarlo como a un barco que sigue su rumbo. Entonces un día te llevará hasta el destino de tus anhelos. Durante el viaje lo más inteligente es observar y aprender para estar preparado para cualquier reto en el momento que surja. ¿Comprendes lo que quiero decir el señor de la inquietud? ¡Hau, Kika da! Gure historiaren protagonizka, super-sorina. Gutxi gora bera zurea, niñekoa da. Eta enezka eranbat, arrunta dirudi. Bueno, izan bada vaina es seranbat, izan ere Kika badu oso arunta es ten serbait, magia liguru bat. Un A-level set test. Sí, lo dijiste. Pero eso no te va a hacer riqueza, Adrian. Ni siquiera otro libro de Paragon Boring Crab. Lo que necesitas es decir en el serial y en el paperback reissue. Te diré lo que. Voy a poner el camino hacia la BBC para la serialización. Baby Dodge Home Truths. Baja el lema, cinco cabezas, diez manos y un corazón. Los chicos de Boa, mistura y nuda de color las zonas más humides de Panamá o Brasil. Y da vida a paredes en Madrid o Nueva Décnica. Se conocieron en su barrio madrileño y ahora reciben cargo del medio mundos. Amairu urterekin jaio zinen ire begietara. Horrelaset. Patpatean. Jaio txabitzia izan zen. Pizza bat afaltzen geinueen bitartean jaio ba izinen. Ez zen egon, ez aurdun aldirik, ez gauelarik, ez da pardera aldatzerik ere. Ez zintudan eraman eskutik elduta eskolara lehenengo egunean. Ez nisun erakutzi txintxirrinka ibiltzen, ez da gorde-gorde ka ere. Ez zintudan lagundu ondartsara izure gaizo ura ikustera. Soilik izan, zure jaiotxa benetekoa izan dela niretzat. Ez eta amairu urterekin jaio. Horrelaset. Bat batean. Ez da pizza eta pizza batekin. Bilbao, New York Bilbao. Piermen Uribe. Bideiara ekin, lehori berarentzia ertzita. Trenan errosultan. Lerrora zuzenak, ideazten ditu trenak bagotenean. Zei beste mundukoa, kalorunia eta zoro. Denaden, sarritan, nire arreta beste nonbait jartzen zaiatzen naiz. Eta lakoetan, bere alase joaten zait pentsamendua gantera. Gantera gure herria. Munduko tokitxiki bat, non gure zoriontasuna errotu den. Mux kirmen Uribe. Dotzak lehen ikunan kontatu. Klin-klin ontsaik ezildo egin da gurdia geratu denean. Zelai batean, masustasasien abaroan, erreka gazto baten alboan. Lurrean, san juan oreak, kamamila, txiribitak eta bitxil oreak. Beste eguskir txiki batzuk. Jende honra datortzelaia. Egur ezbalak eta altzari zaharrak dakartza da. Gauza horiekin, tontorrain gorute. Iuntzean, zuremateko. Nume batzuk, urbildu zaizkido dortzari. Bai etzesan diede dortzak. Kontatuko diela ikurubat. Eta adena eseri dira bidibila. Saatz baten azpiai. Zazpioruak, mire nagur mea. Once the plane was on the ground, soft music began to flow from the ceiling speakers. A sweet orchestral cover version of the Beatles' Norwegian Wood. The melody never failed to send a shudder through me, but this time it hit me harder than ever. I bent forward. I faced my hands to keep my skull from splitting open. Before long, one of the German stewardesses approached and asked in English if I were sick. No, I said, just dizzy. Are you sure? Yes, I'm sure. Tzirrinak bigarren aldiz hozuen. Kampoan, ezen giro euria barra-barra ari zuen eta. Noizean behin, tximista bat edo beste erortzen zen mendigainetik, egun ijun hartan bazirudien jaungoikoak argi izpibat igorri nahi izan zuela. Zuribentzat, alairuditu zitzaizun tzirrinak bigarren aldiz hozuenean. Bera izango zela pentsatu zenuen. Azken aztean egunero etortzen baitzen. Tentazioak, jasone osoro i dazlea. Tus manos son mi garicia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Benedetti, antología poeta. Medaturizikoan berrobetabigarren estritean zehar, lanbropean. Gabardina hondibat zonian, eta ingeles estiloko kapela buruan. Aize guztiak joezezan, zerbait makurturin zera matzan bizkarrak. Zkuak koltzikoetan, eta lepokoa sudurzueloetaraino. Otxazen urtarrileko iunabarre hartan manjatanen. Jendea erruz aratonat, etzerako bideak hartzen. Bulego dorretan, eguno suakalefaxio pean, lanian pasau indore. Egun damargarren estriteko gaitokia. Iñaki zabaleta. A mi me ponía nervioso, siempre, siendo niños y cuando ya éramos mozos. Me sentía muy incómodo y procuraba no tumbarme boca arriba. Pero a veces era inútil, porque ella ponía su cara muy cerca de la mía y decía, a ver de qué color tienes hoy los ojos. Bajo el magnolio, Marina Mayoral. When Keith Bradley fell in love with Molly McKeever, he decided to leave the criminal gang that he belonged to. His gang worked in the west of New York, between 11th and 12th avenues, near the river. By day, they stood lacy on street corners in their fine streets, occasionally speaking quietly to each other. Eight great American tales of America. J'ai bien travaillé toutes les semaines. Raymond venait et m'a dit qu'il y avait envoyé la lettre. Je suis allé au cinéma, deux fois, avec Emmanuel, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier, c'était samedi, et Marie venait, comme nous étions convenés. J'ai eu très envie d'elle, parce qu'il avait une belle robe arrière, rouge et blanche, et des sandales de queer. C'est Albert Camus, l'autre étranger. Les gens à gauche, les vieux à droite se font face. Au fil de la chanson, les deux groupes se lancent dans une jute verbale. Les gens rapprochent aux vieux qui ont tout, paix, liberté, plein d'emploi, de le relacer en un monde inestable et impromet avec chômage, violence et sida. En guise de défense, les années expliquaient qu'eux n'ont rien volé, pour en arriver là, et que la jeunesse a un sens inouï, celle d'avoir toute la vie devant elle. Je ne suis pas un bé de désir. Je ne suis pas un bé d'atteinte, je ne suis pas un bé d'assister d'atteinte. Ce wingen ont une émission deandalisme. J'ai dit dans une émission de débarure. Je n'étais pas un bé d'atteinte, je ne suis pas un bé d'atteinte. I started to go under water, but then there was a strong hand on my back. I looked behind me, my servant was there. Consil, where are you in the water? I asked. Twenty thousand leaves under the sea, by a huge valley. I sit on my lap and wait for another one. I thought, I thought, I'll go under water. I can't understand, I'll walk you in the middle of the sea. I love it. I love you, my friend. I love you, my friend. I love you, my mom. A representación gráfica de las unidades léxicas. In terms generales, we can describe the word as a group of morphemes and other complementos sintácticos that form a voice. El conjunto establecido entre espacios en blanco, signos de puntuación y auxiliares. Junto a la unidad simple y el vocablo podemos encontrar los sufijos y prefijos, dos de estos complementos que se le añaden a diferentes voces para crear otras nuevas o alterar su significado. Los primeros se añaden al final de éste y nunca van separados. Pero ¿qué pasa con los prefijos? Por norma general éstos tampoco pueden ir separados, siempre y cuando vayan unidos a un solo vocablo, que sea verbo, aceptable o verbo. Como siempre que le expresaba un pronóstico, trató de desalentarlo con su lógica casera, era normal que alguien llegara. Decenas de forasteros pasaban al diario por Macondo, sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos. Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presagio. La energía marca, 100 años de soledad. ¡Aureliano, Aureliano, 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 Aureliano! ¡Ah! ¡Hala! ¡Kontatzeko! Me gusta la vida... Porque la vida se le hace sonido. ¿Se me hace la vida? ¿La vida? Mi vida ¿Tu me tienes que preguntarnos? ¿La vida? ¿La vida ¿Una vida? ¿Cuál hay vida? ¿Viver a ti? ¿No hay vida? ¿Viver a ti? Mi pistola, muero nuestro. Hasta aquí. Donde esta sola, Fue un paso hacia arriba del cimiento y se parecía tortuosamente cocher el fondo de los ríos de la Seine O comenzaron a brillar la luz Sus ojos se atacharon casi abiertamente a la columna de la ciudad de Vendôme y la dama desambalí Lá donde vivía sobre un hombro en el que él había volado penetrar Y lanzó sobre esta rocha bordolante un mirada que semblait par avance en pomp y lomier Y de su muerte, grandiosa, anode La brisa del mar se alza entre las lápidas y el aliento de una maldición la acaricia el rostro Guarda el papel en su bolsillo Al poco deja una rosa blanca sobre la lápida y rehace sus pasos con el niño en sus brazos Hacia la galería de cipreses donde le espera la madre de su hijo Los tres se ponen en un abrazo y cuando ella le mira a los ojos descubre en ellos algo que no estaba allí instantes atrás Algo turbio y oscuro que le da miedo El prisionero del cielo La palabra sociología viene del latín Más exactamente en la unión de las palabras socius que vendría a traducirse como socio o individuo Y logía que tiene varias acepciones Entre ellas estudio Partiendo de ello podemos decir que sociología significa estudio del individuo En el momento en que se extinguía la Edad Media y emergían los primeros estados modernos en Europa La reina Isabel de Castilla empezó a gobernar en un país único Situado en el extremo occidental del continente Su reinado inició la unificación de España Entonces habitada por una sociedad mixta Submetida a un rápido cambio y en el plano político Dividida en varios reinos Isabel la Catolica Arturo Albrez Valio histórico y la cultura Dandico herria da Si hortza Bolívar Baina herria escotan Es modula historia Eta cultura Ondo gordotzen Eta erakusten duen Herria da Horiek Oñarri hartuta Urte-zurte Etengabe Berrezen duen Herria da Berria Había llovido de manera intermitente Desde la media noche Hasta el amanecer Ahora Una niebla fina Flotaba en el aire De media mañana Estás pensando en salir así Preguntó Madarín Al tiempo que lanzaba Una mirada severa a su marido Parecía congelar Sentada a la mesa del desayuno Con su jersey ligero Encima del camisón Y envolviendo Las manos Su taza de café John Verdon Deja el marido Silenciosamente por la escalera Seguirá escribiendo el intruso No se habrá oído Y habrá decidido escapar Veo otra vez su ancha espalda Subo los últimos por el año Y saco el revólver Las escaleras Y en balea Y estoy a punto de caerme Un libro El misterio del cuarto amarillo De Gastón Leró Eficientia energética Biatalea que era neguete Atalactivo Barne sistema Eta atalpazibo Induratzaia Proyectoan eragut zineida Atalpaziboaren bergaitzarekin Barne konforta Asko betzen dera Atalago betuz Behar ratzukasutuko dira Eta mudoren Baltadirenak Atalactiboan Alakuntzarekin Lortupo dira Dar honetan Atalpaziboaren bergaitzarekin Proposamenteiniko Hacía ya tiempo Que había cambios Económicos Tecnológicos Y sociales En parte de Europa También en América del Norte Se vivía un gran progreso En las ciudades Se concentraban Industrias llenas de máquinas Y se necesitaban Muchas personas Para hacerlas funcionar Es un libro De Nuria Martí Trampa de fuego La era del progreso Comenzó en esperanza Y está terminando en ansiedad Más rápido Mejor Y más barato Mayor avance tecnológico Más espíritus masivos El ingeniero debe resolver Problemas humanos O anticiparse a problemas Con necesidades humanas Giorgio Bojesi Había sido un beneficiado El Papa Bonifacio VIII Había fundado La Orden Después del año Cubinal De 1300 Para ayudar En los servicios Religiosos Que prestaban A los canónicos En la Basílica De San Pedro Que Alessandro Supiera Había sido Cuando vivía En el Vaticano El padre Confesor de su tío Lo último Que había oído decir Acerca del clérigo Era que Según los rumores Se había ido a vivir Una existencia Apartada En los montes Salvados La maldición De la luz Hoy las nubes Ancien ser Animales imaginarios Lechosos paseantes Que bromean Con el tiempo Gira la nubes Y sigues Tras el espejo De un cielo Que amanece breve Como un grito Pensando sobre lo azul Es un libro De poesía De Víctor Jato Piedras Al tiempo Le dimanche Yo he tenido la pena Me arrepentir Y le faltó Que Marie me appelle Y me secue No sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos Porque No queríamos No begueto Je me sentais Tout à fait vive Et j'avais un peu Mal à la tête Ma cigarette Avait un goût amer Marie se moquait De moi Parce qu'elle Sait que j'avais Une tête d'entournement Elle avait mis Une robe De toile blanche Et lâché ses cheveux Je lui ai dit Qu'elle était belle Elle a ri de plusieurs C'était L'étranger D'Albert Camus Voy de Roaldal Mi padre Araldal Era un robo Y procedía De una pequeña Ciudad Vecina de Os Llamada Aspot Su padre O sea Mi abuelo Fue un comerciante Bastante próspero Que tenía Una tienda En Sarve En la que vendía Prácticamente De todo Desde queso A tela metálica Para gallineros Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada